Muerte por encargo. La víctima, Nora Concepción Florenciano Pereira, de 28 años de edad. Una joven empresaria quien, tras la trágica muerte de sus padres y un hermano en el 2012, había quedado como única heredera de varios bienes que luego fueron objeto de reclamo de otros parientes. La mujer fue atacada por sicarios que se movilizaban en una motocicleta en el distrito de Choré cuando estaba en compañía de su nueva pareja. En principio, los delincuentes intentaron inmovilizar al automóvil con disparos de fusil calibre 7.62 y luego terminaron ejecutando a la víctima de varios tiros con una pistola calibre 9 milímetros. El vehículo recibió tres impactos de bala en la puerta al lado de acompañante, lado derecho. Y la víctima recibió siete en total. Cuatro con orificios de salida y tres sin orificios de salida. Y en el lugar se encontraron vainilla servía hipercutida calibre 9 milímetros, pistola y calibre 7.62 de fusil. Un tío de la víctima se presentó en la morgue del hospital de Choré para hacerse cargo del cadáver. Dijo desconocer el motivo del criminal ataque contra su sobrina y solo admitió que la misma arrastraba algunas deudas, pero que no tenía enemigos. Dijo desconocer el motivo del hospital de Choré para hacerse cargo del hospital de Choré para hacerse cargo del hospital de Choré para hacerse cargo del hospital de Choré. La policía y la fiscalía investigan este atentado. Por el momento no se tienen pistas de los sicarios y tampoco sospechas de quienes habrían ordenado la ejecución de la joven empresaria. La policía y la policía y la policía de Choré para hacerse cargo del hospital de Choré para hacerse cargo del hospital de Choré. La policía y la policía y la policía de Choré para hacerse cargo del hospital 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 de Choré. Gracias por ver el video.